Con el objetivo de hacer participe a la sociedad en materia de seguridad y abordar el tema de manera directa, se llevó a cabo el primer foro de seguridad ciudadana 2018 con la asistencia de más de 600 personas. El alcalde eléctrico, licencia Ricardo Luis Gutiérrez, aseguró. La gente podría pensar que de un foro como este vamos a sacar las soluciones como si fueran una varita mágica para resolver pasado mañana el problema de la seguridad, pero no es así. En seguridad explicó que Irapuato trabaja con la inteligencia tecnológica, la dignificación policial, la proximidad ciudadana, pero la participación de la sociedad es fundamental, por ello la importancia de la asistencia de la ciudadanía a este primer foro. Participación ciudadana, que hablamos de encontrar mecanismos, algunos directos en las colonias, en las comunidades rurales, donde pueda haber una verdadera participación y organización creativa y talentosa para poder coadyuvar con la sociedad al tema de la seguridad. Y explicó. Pero lo que sí importa es que abordemos el tema de manera directa, es que lo pongamos en la mesa y lo pongamos delante de la sociedad para que se entreguen cuentas de una manera clara, contundente al respecto. Y no se puede resolver cosas mientras no se conozcan adecuadamente. Ante estudiantes, sociedad civil y funcionarios, Ricardo Ortiz Gutiérrez señaló. El poder entrarle de manera directa al tema del conocimiento social y de la aportación pública, público-privada. En ese sentido, pues la verdad yo me congratulo de esta amplia convocatoria que tenemos para este foro. En el foro se expusieron los temas de seguridad pública desde el municipio, Ciudadano al Centro del Trabajo Policial, de Participación Ciudadana y de la Vigilancia a partir de las Necesidades de la Comunidad. Esta última, impartida por Jofre Luis Cortés Vargas de la Policía Nacional de Colombia, quien propone a través de una aplicación móvil la sociedad califique el actuar de la policía de manera anónima. Pues venimos con un propósito y es compartir que se tenga un observatorio en el que las comunidades puedan hacer una evaluación subjetiva del comportamiento de las patrullas de vigilancia sobre situaciones que les competen a la vigilancia policial. En este caso particular es a través de una app, una aplicación móvil, a través de la cual están las opciones y los ciudadanos van calificando casi que momento a momento lo que están viendo cuando están viendo el comportamiento de la patrulla de vigilancia. Pero ahí lo que queremos resolver es cómo se mejora la vigilancia policial, pero no cómo se mejora la intervención del gobierno para resolver los problemas de seguridad. De esta manera se llevó a cabo el foro de seguridad ciudadana por parte del gobierno municipal, del que surgirán políticas públicas para seguir brindándoles seguridad a los irapuatenses. ¡Gracias!